Había una vez un ratoncito gris, el hocico gris, las patitas y la cola grises, grises los bigotes y las orejas, los ojos altones de un tono gris, la chaqueta gris y el sombrero gris. Para nuestro ratoncito, las noches eran días y los días, noches. Durante el día, dormía plácidamente en su pequeña cueva, mientras en la noche se ocupaba de buscar los alimentos y explorar la casa. A las seis de la tarde, desayunaba con unas cuantas hojas de periódico. Con frecuencia, el desayuno lo hacía en la cama y no vacilaba en aprovechar algunas hojas impresas que le sirvieran de colchón. Durante el almuerzo, comía las pastas de los libros de la biblioteca en la casa del poeta, donde vivía. Prefería las pastas de cuero, pero le daba igual roberlas de cartón o las de material sintético para la cena. Se aventuraba y llegaba a la cocina, donde podía saborear un poco de queso o una rodaja de pan. Así como era de gris, grises los ojos, grises las patitas, grises las orejas, grises el hocico, grises los bigotes, gris la cola, gris la chaqueta y gris su sombrero, también era un gracioso ratoncito gris. Sus pequeños ojos no permanecían un momento quietos, la cola se movía en va y en ven, las orejas estaban pendientes del menor ruido. Era realmente gracioso el ratoncito gris. El ratoncito gris había llegado a la ciudad procedente del campo, atraído por los cantos de un primo suyo. En la ciudad todo es diferente, no tienes que conformarte con los granitos de maíz tierno. Aquí puedes saborear, como yo, galletas, quesos, pasteles. Al ratoncito gris se le hacía agua a la boca. Aburrido de comer maíz tierno, el ratoncito gris decidió venir a la ciudad para comprobar todas las maravillas que contaba su primo en repetidas cartas. El primo vino hasta los suburbios a encontrarlo. Se abrazaron efusivamente. El primo dio al ratoncito gris todas las instrucciones para comportarse en la ciudad y lo previno de los innumerables peligros que enfrentaría a cambio de saborear los mejores manjares. El ratoncito gris contó todos los formidores, los chismes que ocurrían en el campo. El primo le mostró la habitación que le tenía reservada. Se estaba precisamente en la biblioteca del poeta. Se dedicó a hacer el aseo y a disponer de la habitación. El único acceso era una pequeña ventana protegida por un enorme volumen de poesía griega. Usó los periódicos y acolchonó su cama con unos cuantos y los otros fueron su primer banquete en la ciudad. El primer día, el ratoncito gris se conformó con comer periódicos porque después de haber explorado todos los estantes de la biblioteca del poeta, se decidió por las sabrosas pastas de los libros y también algunas de sus páginas. Un día devoraba a Miguel de Cervantes, otro las églogas de Virgilio y no tardó en darse un suculento festín con las obras de William Shakespeare. El poeta pronto se percató del desastre y decidió poner final a la tragedia. Se escondió en unos rincones de la biblioteca para sorprender y capturar al intruso. Esa noche el ratoncito estaba dispuesto a disfrutar de los poemas de García Lorca, a punto de dar el primer mordisco cuando apareció el poeta. El ratoncito temblaba, sus orejas y sus patitas grises temblaban. El poeta descubrió al ratoncito gris y se fijó que era un animalito encantador y gracioso. Mientras el poeta se ensimismaba en su figura, el ratoncito recobró los ánimos y de un santamén desapareció. Por supuesto que el poeta no desistió y estaba dispuesto a remediar aquel mal. Por eso fue a la tienda y compró un cebo para atrapar ratones. El poeta observó durante noches al roedor y puso el veneno en los sitios frecuentados por el ratoncito. Una vez realizada la tarea, el poeta se escondió tras su escritorio para observar al ratoncito gris caer en la trampa. Pero cuando lo vio aparecer, tras unos tomos en los estantes, con sus orejitas grises, sus ojos altones y sus patitas grises, vio lo gracioso que realmente era. Y antes de que el animalito indefenso se acercara a la trampa, el poeta se levantó apresuradamente y dejó caer algo muy duroso. El ratoncito vio aquel aviso, levantó sus ojos y se tapó del poeta que lo observaba. El ratoncito se asustó y por supuesto frente a la figura esbelta del poeta, pronto recobró los ánimos y sin pensarlo dos veces, desapareció. El poeta rasgó la cabeza y dispuso a hacer un inventario de los daños ocasionados por el pequeñito destructor. Habrá que poner remedio, se decía, mientras ojeaba lo que quedaba de Lope de Vega o de Juan Ramón Molina y hasta de Inés de la Cruz, esto no puede continuar así, dijo el poeta mientras se rascaba la cabeza. Debo resolver este problema, exclamaba mientras hacía su inventario. Se sentó en un sillón de la biblioteca, dándole vueltas a la cabeza. Así estuvo un largo rato, hasta que movido por una idea genial, tomó un papel y un crayón de la punta gruesa y escribió un letrero que decía, se permite leer, se prohíbe comer libros, colocó cerca del escondite del ratoncito y se fue a acostar. El ratoncito gris salió de su cueva después de que el poeta se alejó. Este estaba dispuesto a escuchar el papel de letrero, pero de pronto se fijó en las letras y comprendió que podía leer. Si permite leer, si prohíbe comer libros. A la par del letrero, había una pequeña vasija con deliciosos trozos de queso. El ratoncito comprendió la tristeza del poeta por sus libros destrozados, así que solo los tomó prestados. Luego de un tiempo, volvió a su campo, extrañaba el maíz tierno y comerse en sobresaltos lejos de la ciudad. El ratoncito gris, su tierno ratoncito gris y gracioso ratoncito gris, ¿Quién sabe que con sus grises bigotes, con su cola gris, muy pronto se vuelva un poeta? Tal vez no un poeta gris, tal vez un poeta de otros colores. ¡Nos vemos! ¡Gracias!